Bienvenidos a ¿Qué es Toque el Otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! Bienvenidos a ¿Qué es Toque el Otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante para todos ya que todos estamos viviendo pues esta pandemia por COVID-19 y hoy tengo el gusto y el honor de tener un invitado súper especial. Doctor, ¿te puedes presentar por favor? Claro que sí, doctora Nieto. Mi nombre es Giorgio Franyuti, soy médico egresado de la Universidad de Anáhuac, México Norte y actual director ejecutivo de Medical Impact y director médico de Hospital Polanco, Coacalco. Ok, ¿nos podrías platicar un poquito de qué es Medical Impact? Sí, claro. Medical Impact es una ONG que proporciona atención médica humanitaria a sitios de extrema marginación o difícil acceso en la República Mexicana en más de 16 estados. Actualmente están en Quintana Roo brindando esta ayuda a un equipo de creo que 14 profesionales de la salud en comunidades de extrema marginación y en el mundo es en Guatemala, Colombia, Sierra Leona y Kenia donde se brinda desde la, desde incidencia política para la generación de políticas públicas basadas en evidencia. Advocacy, es decir, promoción y prevención así como las mismas intervenciones en campo proporcionando atención médica primaria de múltiples servicios, salud mental, nutrición y entrega de insumos y medicamentos de manera gratuita. ¿Y qué fue lo que te llevó a fundar esta organización? Me encontré con dificultades de, en la atención, en crisis humanitarias en un desastre complejo, los desastres, los desastres se dividen en dos naturales y complejos, los complejos son directamente creados por el hombre como es las guerras y lastimosamente tuve una, una experiencia bélica en, en, en Palestina, posterior a esto reincorporo mis, mi misión de vida que era orientada a la investigación científica, ahora la oriento hacia la, hacia la atención médica humanitaria, me voy a África subsahariana a atender malaria y otras enfermedades tropicales desatendidas y eso cambia mi forma de ver los sistemas de salud no es nada más llevar medicamentos y ya hay tener el profesional de la salud conozco ahora cadena de suministro, conozco ahora servicios básicos y determinantes sociales que pueden llevar a, pues, el desarrollo de enfermedades que, que, que nosotros en, en la metrópoli no conocemos o pueden empeorarlas, ¿no? La desnutrición, la inequidad social, la pobreza extrema puede empeorar enfermedades. Entonces, viendo esto, encuentro una pequeña solución y la pongo al juego, que es hacer una brigada médica a, a una comunidad de mucha marginación que era Bonzo Club y llevo a cabo esa brigada y la lidero yo y sentí como un, un despertar en, en mí que era una habilidad directiva que yo, el mexicano, dirigía a 18 internacionales de varias carreras a, a implementar una solución integral Órale, pues funcionó, se volvió famoso el programa tanto que después de que nos fuimos lo siguieron haciendo por años detectando a 40, 50 mil casos de malaria este, fue muy gratificante saber que ni siquiera me había graduado y ya había hecho un impacto grande para una población de extrema marginación y dije, este es mi hit, esto es lo que me vuelve persona Claro, esta es mi vocación Sí, claro, fue maravilloso me integro luego a una ONG, este, alemana Medical Mission Network que es por parte de Estados Unidos de Norteamérica Alemania y México y ahí tomo lo bueno, dejo lo malo de, de, de Palestina tomo lo bueno, dejo lo malo misma historia para África Subsahariana y decido que, bueno, no es mi para decidir pero mi para poner la, la semillita que México no debe de ser el que extiende la mano para pedir sino que ya estamos en un desarrollo de país para ser aquellos que también dan que pueden resolver sus propios problemas y llevar a sus propias soluciones hasta alcanzar el desarrollo y Medical Impact y es un boom la, 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 este afortunadamente la inspiración se permea en más personas se contagia y, y bueno, es lo que tenemos ahora 10.000 a 12.000 personas anualmente tratadas por nosotros más de 3.500 alumnos para lengua de señas para profesionales de la salud entre otros cursos hemos incidido en leyes en varios países y hasta en políticas globales y resoluciones de Naciones Unidas entonces está padrísimo porque el liderazgo sí se pudo permear y se puede, se puede contagiar para otros y podemos cambiar el mundo por nuestras propias manos solo necesitamos atrevernos qué bonito, qué bonito lo que dices para todos los que nos escuchan la verdad es que yo conocí a Giorgio cuando estaba en el servicio social y él era un estudiante todo alocado, intenso y ahorita ver lo que has logrado es como, órale, qué padre, ¿no? pero esa intensidad siempre te caracterizó desde que yo te conocí y qué bueno que lo has enfocado a cosas tan positivas que no se quedan en ti sino para los demás y en cuanto, o sea estás hablando de que tú has participado en distintos tipos de desastres, ¿no? tanto naturales como provocados por el hombre como malaria una enfermedad en África subsahariana y en cuanto a COVID que he visto que ha salido en las noticias en diferentes medios ¿qué fue lo que empezaste a hacer durante la pandemia de COVID? Al principio por parte de la ONG detectamos varias debilidades era primero el desabasto de equipo de protección personal pero ya que empezamos a donar y hacer convenios con empresas para donar a varios hospitales le dimos a 18 hospitales en la ciudad de México y luego hasta el ejército le hemos podido donar medicamentos humos y de todo descubrimos punto álgido nadie sabía cómo ponérselo y es algo que me falló a mí visibilizar que lo que yo sé no lo saben los demás obviamente pero a veces das muchas cosas por hecho por poner un ejemplo en la crisis del ébola en el 2014 y 2015 que a mí me tocó vivir una experiencia contra esta enfermedad durante mi labor contra la malaria pues en ese tiempo se moría alrededor del 1% de todos los profesionales de la salud de los países afectados Liberia perdió el 1.1% este Congo perdió el 1.6% de todos sus enfermeros médicos trabajadores sociales de todo es brutal y se atribuye este tema a la bioseguridad a la mitigación de riesgo de contagio entonces yo observo ahora el esfuerzo mexicano y digo aquí hay algo mal veo gente salirse con trajes o con batas a la calle o a los comedores de los hospitales y luego claro hay un brote intra hospitalario de la enfermedad y se lo atribuyen lastimosamente al paciente cuando en realidad fue errores humanos así que en ese tiempo empezamos a dar educación a los a los como se llama a los profesionales de la salud de la región haciendo videos dando capacitaciones a los gobiernos municipales y estatales y en ese momento me llega el llamado por parte de la sedena para participar y se se me dice a la hora de acudir que por parte de mi currículum era esencial o fundamental que brindara el apoyo que por favor se hiciera yo accedí era una oportunidad única en la vida se me dio mucho apoyo y eso se lo agradezco muchísimo a la secretaría de la defensa que lo que yo decía por la experiencia que tenía en tuberculosis en malaria y en ébola se hacía yo no estudié bioseguridad yo tengo mucha experiencia en manejo de enfermedades reemergentes y ahora emergentes pero con esa experiencia iba aplicando las rutas de bioseguridad cuando todavía no existía nada al respecto yo ya las había puesto para el ejército entradas por salidas enfatizar en el uso de cubrebocas y distanciamiento social con estrategias los comedores ahora todo lo que se ve en restaurantes fue algo que empezamos en un comedor en el ejército y luego esos protocolos los permearon en otros hospitales temporales de COVID-19 entonces la parte padre de hacer una medida que busque trascendencia no es que lleve tu nombre sino que la acción que tú hiciste lleve el impacto y por ende solitos se van a enterar no es el no es el fin el reconocimiento este es como un bonus que apareció los medios de comunicación se enteran de que somos los únicos que no tienen muertes en el país de 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 por COVID-19 teníamos 170 160 elementos tanto civiles como militares trabajando ahí vamos al día de hoy todavía no se muere ni uno solo y eso es fabuloso lo empezaron a presumir medios de comunicación por todo el país ya van como 65 medios de comunicación que me toman la 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 entrevista han habido unos que ahondan en otros en otras temáticas por ejemplo el New York Times que me preguntaba por tuberculosis y si hemos tenido pacientes que tanto en el medio privado como público le ponemos tanta atención a COVID-19 que se nos olvida que hay otras enfermedades y que lamentablemente provocamos la muerte incluso por meter a alguien con TB activa con tuberculosis activa y al ser TB con COVID si es peligrosísimo solamente activamos la tuberculosis con los esteroides y finamos una vida entonces esa fue la crítica y en el LA Times en contraparte fue en el en el repunte más alto de la de la pandemia en diciembre ya solamente estábamos eh eh encimando cuerpos y salían por doquier cadáveres y eso es frustrante y no es culpa del gobierno no es culpa de la serena pero eran tantos pacientes que ya no puedes hacer nada no puedes resolver solamente puedes resistir y a ver cuánto aguantas eso fue mi trabajo en la en en directamente con yo indirectamente fue a través de Medical Impact programas de salud mental porque ya nos estábamos volviendo locos este ya había tendencias suicidas depresivas entre el personal entre mis amigos divorciados este no de todo entonces metimos líneas de emergencias psicológicas metimos encuestas metimos investigación al respecto en burnout y depresión ansiedad llamadas las primeras vinculaciones familiares en México a través de celulares las metimos nosotros donamos celulares a los hospitales donamos libros para hacer bibliotecas adentro cosa que no existía en ninguna parte del mundo entonces estuvo padrísimo y esa medallita le toca a México ok como bien dices las otras enfermedades no han dejado de existir porque haya COVID y muchos hospitales que antes veían muchas cosas ahorita solo están viendo se han muerto centros COVID y entonces eso está teniendo un impacto no solo en México sino en el mundo y a veces no nos damos cuenta de eso si no tenemos un familiar cercano diabético hipertenso con cáncer como que decimos pues todo sigue igual pero la realidad es que no y muchas veces la gente no cree o sea pareciera que es hasta algo como de fe creer en las oleadas en estas oleadas que ha habido cuando no es algo que tal vez si no lo vemos si lo tenemos que creer porque no estamos ahí no estamos ahí viendo a los pacientes viendo como llegan y llegan y llegan pero que nos puedes platicar a todos los que nos escuchan en radio a todos los que nos están viendo en Facebook en YouTube que nos pudieras decir acerca de esta tercera oleada de COVID-19 creo que hay un antecedente interesante aquí hace 100 años con la gripe española uno de los antecedentes medidos más grandes que tenemos como pandemia cobrando la vida de millones de personas pasó algo muy semejante y me da mucha pena como raza humana que se repitan después de 100 años las lecciones que deberíamos de tener aprendidas a la primera ola de la pandemia de la gripe española no fue muy relevante porque todo el mundo hizo caso a las medidas que eran las mismas tú ves en tan solo googleenlo las medidas de prevención que se utilizaban hace 100 años los cartelitos de no vayas a fiestas no vayas a reuniones tápate la boca con etiqueta respiratoria para estornudar este lávate las manos y después de un tiempo cuarentena 40 días la gente se empezó a confiar y dijeron ah pues esto no existe no pasa y en la en la reintegración de actividades y de la tasa de movilidad ya la la dispersión de la enfermedad en la comunidad era tanta que la la el contagio era mucho más fácil te pongo un ejemplo si estamos en en un grupo de 100 personas y solo hay una persona contagiada el R0 la capacidad de esta enfermedad de transmitirse a otros es de 1.5 a 3.5 personas no entonces yo en mi grupo de 100 personas solo se lo voy a pasar a 3.5 personas si yo las separo unas de otras me va a ser más difícil que estas 100 personas se contagien incluso esas tres que ya contagie aisladas se van a curar y van a perder la capacidad de de contagiar pero que pasa si ahora en nuestra segunda ola salen 7 15 personas que que tienen la enfermedad a al grupo de 100 personas ahora 15 personas pueden transmitírselo a 3 es decir a 45 personas y vamos a saltar de un 15% contagiado a un 65% contagiado ese es el peligro de que la transmisión comunitaria sea más grande que nos reintegramos en nuestro grupo de 100 pero ya hay 15 no 1 enfermo entonces imagínate ahorita que tenemos una cantidad exorbitante en donde seguramente te metes a a la combi y ya por estadística me puedo imaginar que una de esas 7 8 personas tiene COVID-19 que si me subo a un microbus dos personas de ahí al menos tienen COVID-19 y al salir de ese microbus van a ver al menos 6 personas que se expusieron por el R0 de la de la enfermedad hace en marzo del año pasado era ninguno era más bien uno en un millón porque en marzo habían 120 casos o 160 casos en México ahora tenemos casi ya con la el exceso de mortalidad casi 350 mil personas fallecidas eso es exorbitante incluso con los errores de detección que tuvimos de que no hicimos pruebas y que por eso también se nos salió a las manos este pues a fin de cuentas reentablar las actividades ahorita es es un suicidio y quiero recalcar un tema la empatía o sea a mí ya me dio no por ejemplo pues yo soy joven yo ya estoy vacunado entonces ¿para qué utilizo esta cosa? a mí no me va a pasar nada ya tuve dos veces COVID ¿qué me va a pasar con la tercera y además con vacuna? pues nada entonces voy a salir a gusto y voy a este ¿cómo se llama? estornudar a otros entonces el problema son las otras personas no tú si tú eres joven y no tienes comorbilidades pues qué bueno sigue así pero no le cuestes la vida a otros por la irresponsabilidad tu fiestecita o que tu familia se ve bien o nada más son cinco personas nada más es una reunión familiar todos se cuidan si todos aceptaron ir a una reunión de más de cinco personas ninguno de ahí se cuida claramente y hay otro efecto psicológico que aquí juega parte que es que las personas que nosotros tenemos en cercanía las consideramos sanas en contraparte con los extraños ahí en la calle si tú ves a alguien toser en la calle mientras caminas pues enseguida así no me oculto aléjate sí pero si tu familia estornuda es de hambre exacto es el polvo es el polvo límpiate con mi mano ¿no? entonces ese es el ese es el problema que en realidad quien te pone en peligro es tu familia no el extraño de la calle los restaurantes y los bares se consideran por la CDC se les llama los super spreaders que son los super contagiadores ¿qué es esto? no porque hay mucha gente ahí sino porque se rompe el distanciamiento social me quito el cubrebocas enfrente de gente probablemente contaminada y yo enfermo sin mi cubrebocas le voy a escupir a la persona que está enfrente y la voy a contagiar o a sus alimentos al hablar ajá al hablar no es por la gente es porque tú eliminaste las tres medidas de seguridad más grandes cubrebocas lavado de manos ¿cómo se llama? y el distanciamiento social está cañón o sea y mucha gente cae en muchos pensamientos mágicos ponle tú este ahí es que aquí miden la temperatura y o sea de todas formas los pasan a todos este de todas formas o te andan midiendo la temperatura en la muñeca la temperatura en el cabello la temperatura que es ridículo y en todo caso por ejemplo tú en la NAWAC dijeran o en una empresa no puede pasar esta persona porque tiene VIH es una discriminación severa este que es punitiva por la ley entonces no puedes discriminar a nadie por raza por género por enfermedad aunque quieras alegar este que es pandemia una persona puede tener fiebre por 10 mil cosas o sea hay sol ah bueno pues probablemente la superficie de mi piel esté más térmica que igualmente entonces no todo es COVID-19 y otra cosa de los termómetros y COVID-19 es que nada más el 80% de los casos son leves o asintomáticos entonces a la persona que probablemente tenga fiebre probablemente no esté en tu restaurante el 80% de esas personas que están ahí sentadas son el verdadero riesgo no el que tiene fiebre claro ajá ese es el peligro ébola no se transmitió de esta manera porque me preguntan y por qué ébola si es más más fuerte no llegó a tener una pandemia de este tamaño es por eso porque la gente que lo tenía en su 70% fallecía y era muy evidente porque tienes gingiborragias te sangran las encías te sangra la nariz epistaxis te sangran hasta los ojos o inyección conjuntival hematemesis vomita sangre etc es muy evidente es muy doloroso el dolor de cabeza la fiebre intensa la coloración amarilla de tu cuerpo muy fácil de detectar pero COVID yo en este preciso instante en tu entrevista podría tener COVID-19 y no sabrías claro y nos podríamos sentar por la confianza que tenemos de conocernos de hace muchos años y tú en el en el efecto psicológico dirías se ve bien claro se ve sano ajá se ve sano pero yo te lo pasé y ahí estuvo el problema nadie es otro pensamiento muy frecuente para la tercera ola y para la vacunación es si yo tengo vacuna ya no contagio ah uff si la típica no este no no te preocupes ya estoy contagiado mi vecino tiene 70 años este se acaba de poner la segunda dosis afortunadamente el lunes desde el lunes lo veo salir sin cubrebocas así yo o sea tu familia tus vecinos tú no a veces es que eso imagínate que alguien te estornuda ¿no? y de repente vas a tu casa y ya no te lavas las manos pero aunque tú no estés infectado las superficies no puedes dejar de tener esa higiene en las manos no solo en las manos en las manos en el cuerpo en el cabello en la ropa de hecho las enfermedades gastrointestinales han disminuido muchísimo infecciosas muchísimo por la higiene en los alimentos en que todo mundo llega el súper o vas van al mercado y todo el mundo está ahora sí lavando hirviendo la comida pero si te confías que una vacuna este ya ya te hizo totalmente inmune no es no es que te haga inmune de que no te puede dar es que si te dan no te mueras claro eso es también una falta o sea un concepto erróneo es chistoso como si no te fuera a tocar como un campo de fuerza es chistoso por la desinformación porque al día de hoy nunca se ha documentado un caso de COVID-19 transmitida por alimentos pero todo el mundo está ahí clorando hasta su comida no coman cloro por favor por el amor de Dios no coman cloro este o dióxido de cloro ya empezando por ahí pero el caso de que se les olvide de que o que crean que ponerse una vacuna es este es como como campo de fuerza viricida como que los ahuyenta como si fueras un imán está impresionante el el nos da una lección que no solo las debilidades estructurales que tiene nuestro país son en el sector salud ¿sabes cuál es un problema gravísimo? la educación educar a través enseñar al mexicano acerca de la ciencia y no aborrecerla sino buscarla fue un parteaguas en por qué Japón con 120 millones de habitantes y México con 120 millones de habitantes fue tan distinto la educación civil y este científica está por los cielos allá y lamentablemente bajo la tierra aquí la hemos sepultado no en este gobierno sino en muchos años demeritando a la ciencia y demeritando los programas que apoyan a la ciencia a través de Conacyt que se perpetúa esta ignorancia y analfabetismo científico que podemos encontrar en la población entonces ahora explícale a la gente que ponerse una vacuna está bien bueno pues desde eso lo pudieron haber aprendido desde biología en la escuela se pudo haber aprendido desde muchas múltiples campañas y lo dejamos de hacer CEP es un un órgano que también está muy olvidado y que debemos de fortalecer tanto educación privada como pública en materia de conocimiento científico entonces algo que también por ejemplo Chile Chile es el más avanzado en campañas de vacunación en Latinoamérica no es México este ni Brasil Chile se le salió de las manos el contagio actualmente a pesar de que son los más avanzados en vacunación y tú dirás pero porque ya son inmunes sí pero tú Gigi cuando entraste a a medicina tú prescribías y operabas el primer día de clases pues no güey obviamente no prescribías el primer día ni prescribías el último día de tu carrera prescribías hasta que tenías tu cédula y tu título entonces mi primera vacuna no me da protección mi segunda vacuna es cuando presentas tu tesis pero dos semanas después de que presento mi vacunación ahí es cuando mi cuerpo ya se la sabe ya tiene su título y su cédula para prescribir para atacar a SARS-CoV-2 antes no y mucha gente en Chile desde su primera dosis decía pues ya soy Superman ya no me va a pasar nada y mocos se la encontraban de frente eso es lo que nos espera lamentablemente tenemos ahorita un acumulado de 11 millones de vacunados en México hoy se colocaron 220 mil primeras dosis y son 220 mil personas que seguramente van a salir a la calle pensando que están bien porque hasta el día de hoy todavía no veo un anuncio de Secretaría de Salud que diga aguas la primera no cubre es hasta después de la segunda si no definitivamente muchísima gente dice bueno pues de eso a nada pues eso ok si pero necesitas la segunda dosis para tener el sistema inmune al nivel óptimo para tener defensas para poderte defender del COVID-19 y otra cosa también es bueno en una de esas puedes conseguir la primera pero la segunda es más difícil o no te han llamado o yo tengo conocidos que dicen bueno es que la primera me ofrecieron X marca y para la segunda ya era otra marca entonces está viendo un relajo que por lo mismo no debemos de bajar la guardia ante las medidas precautorias del cubrebocas la sana distancia y la higiene exacto qué bueno que tocas ese tema el de las marcas de la vacuna a fin de cuentas tener vacuna es muchísimo mejor que no tener yo pongo el ejemplo de y si estuviera cayendo estuviéramos en un avión y se estuviera cayendo el avión hay dos paracaídas y tú vas a agarrar un paracaídas que abre el 92% de las veces o el 70% de las veces y yo voy a agarrar uno que solo abre el 3% de las veces pues mejor agarro el el que abre 70 veces o el que abre 90 veces si yo me pongo la vacuna disminuyo en un 92% la de Pfizer por ejemplo disminuyo un 92% 94% el riesgo de enfermedad grave no significa que no me vaya a dar solamente significa que es mucho menos probable que me dé la grave si no me la pongo bueno pues el riesgo es este brutal que me pudiera dar dependiendo de las comorbilidades pero pues es mejor que es mejor que este que no tener paracaídas hay unas mejor que otras ciertos números hay unas más difíciles de sostener que otras yo le diría al público o a la gente que deje eso a los profes a los expertos porque a fin de cuentas a ningún gobierno a ninguna nueva orden mundial ni a Bill Gates le conviene que todo el mundo se muera entonces nos conviene a todos que todos salgamos adelante y que se reactive la economía y la actividad de todos hay temas más importantes que debemos de retomar el cambio climático y todo el plástico que producimos durante esta pandemia la resistencia antimicrobiana por el uso indiscriminado brutal de antibióticos durante la pandemia son problemas que si tienen el potencial de terminar con la humanidad o terminar con gran proporción de la humanidad no COVID-19 esto lo sabemos todos está bajando si hay repuntes pero hay final hay luz al final del túnel con el cambio climático puede ser el fin del túnel entonces hay que poner prioridades para las marcas si tú me dices es que me pusieron Pfizer y ahora me quieren poner AstraZeneca dependiendo del mecanismo de acción que tienen las vacunas podemos o no y esto es completamente debatible la respuesta real es nadie sabe acuérdense que hace cuatro meses esas vacunas no existían en el mercado hace cinco meses no existían ni siquiera en tu país entonces hay que poner las cartas sobre la mesa no tenemos ni idea de qué pase pero lo que sugiere la ciencia actual o los datos preliminares es que si trabajamos con las dos dosis del mismo mecanismo de acción para producir esa inmunidad si se llega a alcanzar más o menos el mismo grado de eficacia de la vacuna este a que no te pusieras la segunda dosis y te esperaras a obtenerla de la misma marca que dudo mucho que vaya a suceder hay otras que no son tan buenas pero teniendo a mucha población con esa vacuna es muy favorable para la transmisión de la enfermedad como Sinovac que es de CanSino la China pues para para ponerle el apodo entonces Sinovac tiene un 50% de de eficacia y nos sirve de manera adecuada para impedir en el 50% los casos en un volado la enfermedad grave que significa esto que del 3% de mortalidad en todo el mundo el 9% en México este se parte a 4.5 eso es fabuloso o sea si yo pudiera si yo estuviera entubado y me dijeran que pude evitar mi muerte en un 50% pues genial ¿no? y lo pude haber previsto que no se quedara mi familia sin ingreso mis hijos sin papá este mi familia con un gasto catastrófico simplemente porque me dejara picar porque si es su miedo es que les duele el brazo que les cause fiebre hay que la de la influenza me causa no sé qué no quiero que vean lo que pasa en una unidad de cuidados intensivos les puedo garantizar que una intubación endotraqueal es muchísimo más dolorosa a largo plazo y más el dolor que causan en sus familias cuando les pierden así que pues pongamos cosas sobre la mesa y si estamos hablando de balanzas hablemos de una balanza como como se llama muy importante el hecho de que AstraZeneca digan o Dinamarca digan no AstraZeneca no este hoy mismo dijeron que no iban a continuar la vacunación con Astra con el biológico de AstraZeneca porque produce trombosis veamos en Reino Unido se pusieron a la fecha 12 millones de vacunas de AstraZeneca de las cuales 30 acerquemos el zoom 30 tuvieron trombosis de ese zoom acerquemos todavía acerquémonos un poquito más 7 12 tuvieron una reacción adversa grave con esa derivada de esa trombosis y de esas 7 personas acercando nuevamente encontramos 7 personas fallecieron en efecto por la aplicación de la vacuna de AstraZeneca entonces 12 millones de personas contra 7 fallecidos ¿en serio es eso argumento antivacuna? ¿en serio? COVID-19 casi casi en México es una de cada 10 personas con enfermedad grave fallece 9% de la tasa de mortalidad o sea estamos hablando de diferencias abismales es el Burj Khalifa contra un granito de arena vacúnense 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 no hay discusión no queden como tontos por favor póngansela ok y pues lamentablemente ya se está acabando el programa muchísimas gracias por todo lo que has dicho yo creo que es muy importante que lo escuchemos que lo pongamos en proporción de que yo llegué a escuchar de híjole que ya salga la vacuna que ya salga la vacuna sale la vacuna y es de no yo no me la voy a poner entonces era de entonces quieres seguir encerrada en tu casa eternamente o como porque yo no y entonces es ponerlo en perspectiva de nos quejábamos de que no había vacuna ahora ya hay varias y ahora es el miedo a la vacuna pues debería de ser pues mayor miedo a a no tenerla exacto a no tenerla ¿cuál sería de las últimas cosas que le quisieras decir al público que nos escucha referente a esto de la tercera ola a la vacunación y a las medidas preventivas? Creo que no quieren sentir el miedo y el pánico que yo he vivido viendo a los pacientes llorar porque les demos una cama hospital afuera de nuestro hospital y la desesperación que es no encontrar sitio ahorita afortunadamente si hay sitio la ocupación del país está en 29% pero si regresamos a esa crisis no no me gustaría que más de mis amigos más de mi familia de sus familias sintieran el miedo que es no encontrar en dónde meter a un paciente crítico que vieran lo que es el ahogarse por COVID-19 en su casa podemos evitarlo no es no les cuesta es una vean lo ya hubo un problemita técnico pero continúa con tu conclusión es más es terrible vivir la experiencia de alguien ahogándose en casa a simplemente esperar un poco más ya llegó la vacunación masiva solamente cooperemos con las autoridades para que esto termine ya muchísimas gracias por la invitación Gigi y espero que sigamos al contacto para compartir información vital para nuestro país y para nuestra comunidad Anáhuac muchísimas gracias gracias por haber aceptado la invitación y recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 am en 1670 am Radio Anáhuac yo soy la doctora Gigi Nieto hasta la próxima gracias por sintonizar que esto que el otro te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación 1670 am eleva tus sentidos no olvides que lo salió que lo salió Gracias.